El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha manifestado este miércoles que tras sus primeros 100 días como alcalde, José Luis Sanz, ha demostrado que su gestión se traduce en improvisaciones y rectificaciones, careciendo de ambición para conseguir que la ciudad sea competitiva, considerando además que el primer edil está obsesionado por deshacer los proyectos del periodo socialista. Buenas tardes, ¿qué tal están? Casi 100 días se cumplen desde que tomara posesión de su cargo el actual alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. Así se pronunciaba el líder de la oposición y exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, al analizar estos 100 primeros días. Enseguida les ampliamos esta información, pero antes, más asuntos de actualidad. Agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Sevilla han detenido a un hombre acusado de realizar tocamientos a una mujer que se encontraba en el preembarque, en el interior de la zona restringida de la terminal. Tras 14 años en ausencia, la ópera Tristán e Isolda vuelve a los escenarios, esta vez en el Teatro de la Maestranza, una ópera que combina el drama musical, el amor imposible, la sexualidad y la muerte. Y en deportes parece que el conflicto de la selección femenina de fútbol está cerca de concluir, tras largas reuniones ayer hasta altas horas de la madrugada. Todas las partes parecen estar dispuestas a llegar a un acuerdo. Se lo adelantábamos en titulares. El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha manifestado este miércoles que, tras sus primeros 100 días como alcalde, José Luis Sanz ha demostrado que su gestión se traduce en improvisaciones y rectificaciones, careciendo así de ambición, son las palabras de Muñoz, para conseguir que la ciudad sea competitiva, considerando además que el primer edil está obsesionado por deshacer los proyectos del periodo socialista. Muñoz ha repasado este miércoles los primeros 100 días de José Luis Sanz como alcalde de Sevilla, después de su victoria en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Desde entonces, según Muñoz, el alcalde ha gestionado Sevilla a base de improvisaciones y rectificaciones. Cuando no se tiene una brújula para gobernar, lo que ocurre es que el protagonismo lo toma la improvisación. Y estamos viendo en estos meses cómo el gobierno improvisa y rectifica, improvisa y rectifica. El exponente de tal extremo a su entender es el ámbito de la cultura, lo que le ha llevado a señalar la controvertida suspensión de la edición 2023 del Festival de Cine Europeo de Sevilla, por su coincidencia con las actividades de la Gala de los Premios Grammy Latino. No le gusta la Feria del Libro, no le gusta el Festival de Cine, tienen el Lope de Vega cerrado, las temporadas del Teatro Alameda o de la Sala Turina no se han presentado todavía y empiezan a final de mes. O sea, fíjense ustedes el desaguisado que hay en materia de cultura. No se ha visto una cosa igual. En cuanto a la limpieza, Muñoz ha opinado que Sanz limita su gestión a zafarranchos efímeros, con los cuales grabar videopublicidad que difundir en las redes sociales. Por último, Muñoz ha manifestado que el alcalde habrá de elegir entre negociar las nuevas cuentas con el PSOE o con Vox, formación que está reclamando al primer edil conformar un gobierno de coalición. Vamos ya con sucesos, porque agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Sevilla han detenido a un hombre acusado de realizar tocamientos a una mujer que se encontraba en el preembarque, en el interior de la zona restringida de la terminal. Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima, de 26 años de edad y nacionalidad portuguesa, estaba sentada a la espera de la salida de su vuelo. En ese momento, una persona se le acerca e inicia una conversación con ella, realizando diversas preguntas de índole personal, pasando poco después a coger su mano y a realizarle caricias y tocamientos. Uno de los pasajeros presentes en la zona, un agente de la Guardia Civil fuera de servicio, se percató de la situación y le preguntó si necesitaba ayuda. El agente solicitó colaboración de los efectivos de la Guardia Civil del aeropuerto, quienes procedieron a su detención por un supuesto delito de agresión sexual. El detenido, un varón de nacionalidad marroquí de 25 años, ya había sido previamente denunciado ese mismo día por efectivos de la Guardia Civil del aeropuerto, al causar diversos desórdenes públicos en el interior de la terminal. La falta de profesores contratados en la Universidad de Sevilla está provocando serios problemas en la docencia. Se están suspendiendo clases en algunos departamentos de facultades y centros por el retraso de la resolución de las plazas de ayudante doctor que llevan convocadas desde el pasado mes de noviembre. La espalense está recurriendo a los sustitutos para ahorrar. Los afectados se quejan de sueldos precarios y muchos ya amenazan con marcharse a otras universidades. Algunos profesores y profesoras aseguran que cobran 1.200 euros al mes, cuando deberían recibir 2.000. Por su parte, el rectorado admite incidencias aisladas y dice que los que faltan se incorporarán en breve. Y el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha visitado el parque de Lipasán en Sevilla Este, donde ha anunciado que el gobierno municipal incrementará la plantilla en 200 personas y estabilizará además 450 puestos de trabajo para mejorar, según dice, la limpieza de la ciudad. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el parque auxiliar de Lipasán en Sevilla Este, informando de las 200 nuevas incorporaciones, así como del plan de estabilización, llevado a cabo mediante el cual se elimina la precariedad en el empleo y se mejora el servicio de limpieza. Nos comprometimos a mejorar la plantilla de Lipasán y la maquinaria de Lipasán. En estos días han entrado 200 nuevas personas para mejorar e incrementar esa plantilla. La maquinaria también tendrá nuevas inversiones y vendrá nueva maquinaria. El objetivo, que Sevilla sea una ciudad limpia, que Sevilla pueda aspirar a ser una de las capitales más limpias de España. Por otro lado, el alcalde ha informado sobre el plan de estabilización del Ayuntamiento de Sevilla y Lipasán, con el que afirma estar consiguiendo que no se haga a costa de ralentizar los procesos ordinarios y habituales de selección de personal, ni tampoco los concursos ordinarios de traslado o provisión de puestos de trabajo. Sanz ha concluido afirmando que el Gobierno ha impulsado dicho proceso de estabilización por concurso y ha anticipado su finalización. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha recibido 13 ofertas de 39 empresas para la ejecución de las obras del segundo subtramo del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla. La consejera de esta área, Rocío Díaz, ha recordado que con este nuevo paso se cumple con rigor la hoja de ruta trazada para la ampliación. Ya se han iniciado las obras del ramal en la zona del Higuerón, además de impulsar contratos por más de 250 millones de euros para acometer las obras de la mitad del recorrido del tramo norte de la línea 3. Además, se han iniciado los contactos con el Ayuntamiento de Sevilla para coordinar las obras que ocasionen la mínima molestia a la ciudadanía. El plazo de ejecución provisto para estas obras es de 36 meses una vez se adjudiquen los trabajos. Comienzan las clases en régimen especial en Andalucía. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha subrayado el crecimiento de esta enseñanza con un total de 3.073 estudiantes más en toda la región. Quiero decirles que en Andalucía comenzamos un inicio de curso con 85.343 alumnos que van a recibir su formación en 262 centros y lo van a hacer con el increíble trabajo de 5.376 profesores que son el cuerpo docente que atiende, que preparan a nuestros jóvenes en estas enseñanzas del régimen especial. Esto significa que empezamos este curso con algo más de 3.000 estudiantes más. La Junta de Andalucía ya ha recibido el visto bueno del Ministerio de Hacienda al modelo de pago propuesto por la Administración Autonómica para la operación de compra de 7.500 hectáreas de la finca Beta La Palma, ubicada en la Puebla del Río, para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco. Tal y como dijimos la semana pasada, contábamos con un acuerdo con la propiedad acerca de la cantidad que íbamos a abonar por esa finca y también la superficie, qué parte de la finca es la que mayor valor ecológico tiene, por lo tanto es la que interesa a la Junta de Andalucía. Y respecto a la semana pasada sí tenemos novedades, y la principal novedad es que ya contamos con el visto bueno del Gobierno de España respecto al modelo de pago que, como saben, incluye un porcentaje de fondos europeos. El detalle, si os parece bien, se lo hacemos llegar después de la rueda de prensa, pero sí les puedo garantizar, les puedo asegurar que ya tenemos el visto bueno del Ministerio de Hacienda respecto a la fórmula de pago que los técnicos de nuestra Consejería, de la Consejería de Hacienda, han planteado, que, como saben, incluye una parte de financiación europea y una parte de recursos propios de la Junta de Andalucía. Seguimos trabajando en la configuración del expediente. Y respecto a la ley de regadíos aprobada ayer por el Partido Popular y Vox en la Comisión de Ordenación del Territorio, el secretario general del Partido Socialista andaluz, Juan Espadas, ha vuelto a reclamar que sea retirada. También lo piden desde UGT, solicitando al Gobierno de Juanma Moreno buscar otra alternativa para los cultivos irregulares en el entorno de Doñana. Se siente a dialogar con el Gobierno de España y se busque un acuerdo, en este caso, para la situación de la zona, para la recuperación del acuífero de Doñana y para atender cualquier necesidad social o económica que se pueda plantear en el territorio por parte de los agricultores o de cualquier otro colectivo. Por tanto, espero que eso se pare, se lleve a dique seco y, en cambio, se active la vía de diálogo y la vía de la búsqueda del acuerdo con el Gobierno de España, con los ayuntamientos de la zona y, en definitiva, con la solución de Doñana. Hay que analizar situación por situación para darle una salida específica a cada uno de los problemas y no poner sobre la mesa un marco de actuación general que realmente no soluciona y no le da la solución de fondo que necesita Doñana. Y, en ese aspecto, yo creo que el Gobierno andaluz debe de reflexionar, debe ser humilde en su posición, dar un paso atrás. Tras 14 años, en ausencia, la ópera Tristán Isolda vuelve a los escenarios, esta vez en el Teatro de la Maestranza, una ópera que combina el drama musical, el amor imposible, la sexualidad y la muerte de Laura Gómez. El amor y la muerte en una ópera metafísica. Los días 27 y 30 de septiembre, junto al 3 de octubre, el Teatro de la Maestranza acogerá tres funciones de la ópera Tristán Isolda, una composición de Richard Wagner con dirección escénica y escenografía de Ajax Aguilera y una dirección musical compuesta por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el coro Teatro de la Maestranza. Inspirada en una leyenda medieval de origen celta, Tristán Isolda no solo abanderó la vanguardia musical de su tiempo, sino que su cromatismo, su inestabilidad armónica y su angustia orquestal constituyen un símbolo de la victoria del sentimiento sobre la razón, arrastrando al espectador hacia el profundo misterio de la noche de un amor imposible que solo es realizable más allá de la muerte. Cumbre del drama musical en el que la música, el texto y la acción escénica se funden en una unidad. Un título sobre el deseo, la sexualidad, el amor imposible y la muerte vuelven tras 14 años en ausencia al Teatro de la Maestranza. Especialmente de Elizabeth Street, que debuta a Isolde, un rol exigentísimo y del que ha llegado absolutamente preparada desde el primer día, que esto es muy de agradecer, muy valorable y más en esta obra, tan complicada desde el punto de vista musical y vocal. Yo creo que ella ha sido muy consciente, evidentemente tiene una carrera importantísima detrás y era muy consciente de la dificultad de Isolde y se ha plantado en este teatro a un nivel increíble de preparación. Más de 500 líderes internacionales se reunirán en diciembre en el Congreso Internacional de Startups. La Asociación Internacional que dirige estas empresas de nueva creación ha presentado su segunda edición en la Escuela de Organización Industrial. Alejandro Vieira. La Asociación Internacional de Startups ha presentado hoy la segunda edición del Congreso Internacional de Startups. Se trata de un foro que reúne a los mayores talentos del sector a nivel mundial. Esta iniciativa reunirá a más de 500 líderes internacionales de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, África, Medio Oriente y Asia. Han comentado que se pretende crear un espacio para visibilizar el talento innovador y las tendencias en sectores emergentes como puede ser la inteligencia artificial. Esta entidad sin ánimo de lucro se conforma por más de 1.000 agentes y start-ups. El director general de la Fundación Andalucía Emprende, Daniel Escacena, y el presidente de la Asociación Internacional de Startups, Josu Gómez, han estado presentes. El Congreso contará con expositores, áreas de tecnologías inmersivas y ponencias. Lo han definido como el mayor espacio de innovación emprendedora con una capacidad de inversión superior a los 500 millones de euros. Innovación, inversión, emprendimiento, formación e investigación. Así presentan este congreso que tendrá lugar en Sevilla durante los días 13, 14 y 15 de diciembre. La agenda es una agenda bastante importante. No por menos hay más de 100 ponentes y se van a analizar diferentes paneles de intervención. Paneles de ecosistema emprendedor, de innovación. Vamos a analizar cada uno de los procesos de innovación que se están haciendo en todo el mundo. Vamos a hacerlo además de manera verticalizada en diferentes áreas de conocimiento. Climax Tech, FUC Tech, sector de la salud, tecnológico, industrial, etc. Desde la Junta de Andalucía tenemos una apuesta firme por el emprendimiento y por un emprendimiento basado en el conocimiento, basado en la innovación. Un congreso de este tipo ayuda, ayuda a acercar en las reuniones bilaterales, en la parte de networking a estos emprendedores con la academia, con la universidad. Gracias Alejandro. Y comienza la cuenta atrás para la realización de la segunda edición de la Landalus Innovation Venture 2023, una relevante feria empresarial y de negocio mediante el fomento de la innovación abierta y la interacción entre grandes corporaciones, que se celebrará en Sevilla los días 26 y 27 de septiembre en el pabellón de la navegación. Se trata de un encuentro de referencia en el sur de España, donde se darán cita más de 2.000 personas vinculadas al mundo del emprendimiento, la innovación empresarial, los fondos de Venture Capital y las Scale-ups emergentes. Hasta la fecha han confirmado la asistencia a más de 100 inversores y 50 corporaciones, que serán uno de los principales ejes del encuentro. Este año, la Landalus Innovation Venture espera superar los 2.000 participantes. Vamos a tener a las principales corporaciones también en materia de innovación. Va a haber personas muy, muy relevantes del talento en Andalucía. En el tema de Scale-up vamos a tener la oportunidad de ver en una primera competición a 20 Scale-ups seleccionadas delante de inversores. También tenemos una parte de Academy con talleres durante todas las jornadas, muy aprovechables por todo lo que son los emprendedores, y sobre todo esa parte de contacto de matchmaking. El encuentro se dividirá en tres áreas independientes. La zona expositiva tendrá más de 200 empresas con stand, la zona de reuniones y networking, donde se podrán concertar citas con inversores y empresas, apuntarse a talleres formativos, seguir al detalle el programa o conectar con los asistentes al evento. Y la zona de ponencias estructurada en tres salas de diferentes tamaños. Contará con diferentes ponentes que son referentes del ecosistema global de inversión en empresas innovadoras, además de los fundadores de los principales fondos españoles, que hablarán del presente y del futuro de España en materia de innovación y emprendimiento. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva, como siempre, de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En breves minutos arranca el regreso del Sevilla Fútbol Club a la máxima competición continental, a la Champions League. El cuadro de Mendilibar que se ha concentrado esta mañana y que espera arrancar este periplo en Europa, venciendo y pasando esta fase de grupos. Esa ilusión que tiene la plantilla la ha trasladado a Mendilibar en sala de presa. Sí, es verdad que ha perdido un par de jugadores buenos que se han marchado a otras ligas. Es verdad también que ha empezado mal, que solo han empatado un partido de cinco jugados. También es verdad que todavía no están al nivel que estuvieron la temporada pasada. Claro, quedaron segundos. Pero tiene un entrenador que lleva cinco años ya para empezar. No creo que se ponga nervioso ni él, ni sus jugadores, ni el club. En ese sentido, con el logro que hizo la temporada pasada, tiene un estilo clarísimo de juego, que por lo que sea hasta ahora no le está dando resultados, pero estoy convencido que no va a cambiar y va a seguir con su idea. Que tenemos que tener cuidado, que no tenemos que mirar cómo está en su liga, sino que es mejor mirar qué es lo que hizo la temporada pasada y por qué está en la Champions. Creo que es un partido igualado en ese sentido. Los puedes dar como favoritos a nosotros y les puedes dar como favoritos a ellos a la par. Lens, segundo clasificado de liga francesa, detrás del inalcanzable para ellos, el PSG, delante de otros grandes equipos. Merecimiento. Yo creo que es un grupo igualado, diría yo. No diría que salgamos de favoritos, sino que es un grupo igualado. Loic Badé, que portará una aparatosa máscara en el partido de hoy, analizaba cómo se siente personalmente en rueda de prensa y también cómo se siente al lado de Sergio Ramos. Las sensaciones son buenas. En el vestuario tenemos sensaciones buenas. El partido contra las Palmas ha hecho muchas buenas cosas por el equipo, porque hemos ganado tres puntos, portería a cero. Entonces, estamos listos para mañana. Me siento bien con Sergio. Es una leyenda en el fútbol. Con él sentimos mucha seguridad. Entonces, somos bien. Y ya está. Y el Real Betis Balompié, cuyo turno en la Europa League será mañana. Ha partido esta mañana hacia tierras escocesas. Con Claudio Bravo y con el punto de mira puesto en la defensa, en la que tan solo cuenta Manuel Pellegrini, con Petzela y con Marc Bartra. De eso ha hablado el presidente Ángel Aro antes de partir. Bueno, en el mundo del fútbol todo es comprensible. Yo entiendo cualquier tipo de preocupación en torno a una línea u otra línea. Ahora sí el portero, pero tenemos que afrontar la temporada con los elementos que tenemos. Creo que tenemos un equipo razonable para los objetivos, que podría ser mejor, por supuesto. Pero creo que el debate de defensa y demás tenemos que olvidarnos, centrarnos y apoyar a los jugadores que tengamos, que son todos buenos. ¿Podrá jugar Bravo este jueves? ¿Pero cuál? Pues se podrá jugar Bravo, se va a afrontar. Espero que sí. Si hubiera una lesión de larga duración, claro que había que plantearse. En este caso confiamos en Bravo y luego también que Ruiz Silva vuelva pronto. Si se producen luego elementos, no solamente en este puesto, en el portero, sino en cualquier otra línea del campo, pues claro que hay que plantearse cambios. No han sido las únicas palabras de Aro que ha mostrado su ilusión por empezar este nuevo curso en Europa League y, por supuesto, la intención del club y de la plantilla de avanzar lo máximo posible. Bueno, el objetivo primero es pasar. O sea, creo que tenemos que un grupo donde se le puede exigir a Betis pasar a eliminatoria y a partir de ahí, pues el equipo tiene una ilusión de llegar un poquito más lejos que otros años. Bueno, ilusión a todo. Yo creo que tenemos que intentar llegar lo más lejos posible. Para nosotros la Copa es una competición muy bonita. Europa League creo que tenemos que romper esa barrera que tenemos y luego la Liga es la que nos da de Gomez y tenemos que llegar también lo más alto posible para seguir estando en Europa. Bueno, tanto el Ranger como el Celtic, ya tuvimos la oportunidad, son equipos combativos, equipos que en su campo son fuertes y que no lo van a poner complicado, pero el Betis tiene elementos suficientes para ganarle a este tipo de equipos. Luego, el fútbol juega en 11 contra 11 y se verá quién gana. ¿Qué le ha faltado al Betis los últimos años en Europa? Bueno, pues ahí ves que cuando pasa la eliminatoria, o sea, cuando pasa la fase de grupo, pues tienes una eliminatoria en Europa, los errores se pagan caros, que tu rival llegue en un momento de forma mejor que tú en un partido que puede condicionar, hay que tener cierta suerte también en los cruces, así que son muchos elementos que están ahí que se tienen que unir todo para que puedan seguir avanzando. Y nuestra ciudad que está de enhorabuena porque el evento más importante de la industria futbolística, el World Football Summit, tiene lugar desde hoy hasta mañana en la capital hispalense. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Lorena Santana para contarnos todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sevilla acoge a la industria del fútbol por segundo año consecutivo aquí en Fibes, donde ha sido la inauguración de los World Football Summit. Alrededor de 2.500 personas pasarán por aquí entre los días 20 y 21 de septiembre y con personalidades de hasta 120 países diferentes. José María Raval, secretario de deportes para la Junta, ha acudido también al evento y lo hará esta tarde en la gala para galardonar a Fatma Zamoura, que es la secretaria general de la FIFA desde el año 2016 y es la primera mujer que ostenta ese cargo en toda la historia. Un evento sin duda el más importante para esa industria que mueve alrededor de 600 millones de dólares. Y nos marchamos con imágenes de la Selección Española de Fútbol Femenina, donde militan varias jugadoras sevillanas como Olga Carmona y que por fin parece que se va a poner fin a ese conflicto entre la Federación Española de Fútbol y las... Y nos marchamos con imágenes de la Selección Española de Fútbol Femenino, donde militan sevillanas como Olga Carmona y que parece que por fin, para alegría de todos, se le va a poner fin a ese conflicto entre las jugadoras y la Real Federación Española de Fútbol. El tiempo para este jueves se presenta de nubes altas que durará desde la madrugada hasta mediodía. La nubosidad reducirá a la vez que se producirán lluvias sobre las 12 de la mañana con vientos flojos de dirección sudoeste. Los termómetros registrarán una disminución en las temperaturas máximas en torno a los 26 grados con una sensación térmica máxima de 27 grados. Sin embargo, la mínima experimentará una pequeña desviación. Esta noche vuelve al cielo, el programa cofrado de esta casa comandado por Curro Bono. El invitado especial será el hermano mayor del gran poder, Ignacio Soro. Tras esto, el equipo debatirá sobre temas de actualidad cofrade como la posible ida del cachorro hasta Roma y la coronación de la Virgen del Rocío de la Hermandad de la Redención. Les esperamos a las 10 de la noche con el primer programa de Al Cielo de esta segunda temporada. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!